Hola a todos y todas, espero se encuentren todos muy bien, aquí estamos en un nuevo video para el canal así que la verdad espero se encuentren bastante bien, acá les voy a traer el canto de la curruña o curruñata o fin fin o como ustedes lo quieran llamar ya que el nombre varía en distintos países como ya he mencionado así que si quieres descargar este canto te voy a dejar el link de mi página web acá abajo en la descripción es totalmente gratis y lo puedes tener en tu teléfono o cualquier dispositivo que reproduzca MP3 o MP4 así que empecemos con este hermoso canto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.